Estamos viviendo días interesantes, sobre todo en la creación de contenido con inteligencia artificial. En este canal hemos hablado bastante sobre cómo crear videos a través de la inteligencia artificial y hoy te quiero mostrar una plataforma que nos facilitará el proceso de trabajo. No tendrás que pasar por The Forum o por Automatic 11.11. Hoy te mostraré Kyber, un proyecto que se las trae. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Vamos! Primero, es importante saber qué es Kyber. Esta es una plataforma que te permite transformar tus ideas en historias visuales animadas. No se podría considerar que es una tecnología text-to-image, sino que es text-to-video. Y esto trae consigo compararse también con The Forum, pues tiene un procedimiento muy parecido. Pero con la diferencia que aquí con Kyber será más sencillo de trabajar. Por ejemplo, este trabajo me ha tomado pocos minutos para indicar el estilo que quiero. Este fue el Prompt. Le indiqué que este video tenga elementos steampunk. Ahora voy a explicarte todo el proceso. Primero, debemos escoger una imagen. La que prefieras, la que más te guste. Siempre debe estar acorde a tu idea creativa. Yo suelo usar Unsplash para obtener imágenes de buena calidad. Por ejemplo, usaremos esta, un hombre bailando. La descargamos. En Kyber, vamos hacia la opción a Create a Video. Acá tendremos tres opciones. Probaremos la primera, que es crear un video a partir de una imagen. Importamos nuestra imagen. Luego vamos a agregar un Prompt. Aquí vamos a explicar nuestras intenciones. Quiero crear un video donde aparezca un Samurai con su armadura y por supuesto con su Katana. Todo al estilo de un dibujo hecho con papel y lápiz. Ahora toca la parte de elegir un estilo. Acá hay varias opciones predeterminadas. Pero nosotros podemos agregar la nuestra. La última parte de nuestro Prompt la usaremos para convertirla en estilo. La escribimos y luego la limpiamos en el Prompt. Así quedaría. Avanzamos. La versión Free te permite crear experiencias simples. Por ejemplo, la duración será de 8 segundos y tendrá un solo movimiento de cámara. Luego, abajo, podemos elegir qué tan preciso será según la imagen que subimos o si quieres tener un resultado más creativo y salvaje. Generamos. Esperemos que cargue. Y aquí tenemos a nuestro Samurai. Luego del resultado, podemos hacer ajustes como escala o quitar la marca de agua. Vamos por otro ejemplo. Ahora elegiremos una calle. Este será el elemento ideal para crear un mundo apocalíptico. Lo importamos. Y esta vez diré que quiero generar una ciudad en el fin del mundo. Y por supuesto, debe llover fuego. En estilo, pondremos Concept Art. Y veremos bastante contenido relacionado. Esperemos que cargue. Y listo. Generó un resultado más potente que el anterior. Si creías que esto era todo, pues te equivocas. Hace unos días activaron una nueva modalidad de creación de video, llamado Transform Existing Video. Por el momento, no lo pude probar, pero los demos que han mostrado son muy sorprendentes. Acá podemos modificar el video original y darle tu toque personal y creativo. Cambiar de esto a esto. O darle una mayor vistosidad a tus videos. Porque a veces tratar de crear desde cero con The Forum no logras un buen resultado como este. Así que considero que Kyber nos da un buen atajo para crear experiencias atractivas. Actualmente, el plan Pro, que te permite probar todas sus características, está desde $15 el plan mensual. Y si pagas, el plan anual estará $10 al mes. Recuerda que los precios pueden variar, así que revisa constantemente la página. ¿Qué te parece Kyber? De hecho, si estás experimentando o creando videos creativos, esta es una buena opción. Y ya sabes, si te gustó este video, déjame un comentario y por supuesto un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau.